Hola amigos, bienvenidos y vamos a ver en este capítulo cómo se descarga Genymotion Entonces vamos a ver cómo lo podríamos obtener Lo primero es, bueno, teclar Genymotion.com, ¿vale? Y si no, pues te vas a Google y pones Genymotion Download o Genymotion nada más Y ya vas a entrar a esta parte Ahora nos vamos a ir a la parte de... vamos a estudiar un poco la página nada más Este, bueno, ya sabes, se venden como la mejor emulador que, les digo, hoy en día no lo sé Igual y sí Este, aquí puedes ver las características, de hecho, que no hay ningún problema con todas las APIs de Android Y otras cosas que puedes darle clic aquí para saber, ¿ok? Yo no me voy a meter en esa parte Me voy a meter aquí en la parte de abajo, donde vas a llegar a la parte donde dice Enterprise Y que te cuesta este producto 412 dólares al año por usuario, ¿ok? Lo primero es que puedes ir, carajo, ¿para qué nos enseñar eso? Si nos van a cobrar Yo digo, la verdad es que si te sirve, pues no tiene nada de malo, ¿ok? Paga por él Este, aquí tienen, hablan de sus oficinas, San Francisco, París y León En París también En Francia, perdón París y León, Francia y San Francisco, pues Estados Unidos, ¿vale? Bueno, entonces, ya revisando el sitio Este, lo que es muy importante es que tienes que tener una cuenta, ¿ok? Eso es de De cajón No recuerdo si, creo que está para la descarga Entonces, aquí en esta parte, me regreso a lo de Enterprise Tenemos las dos opciones Yo te voy a decir que tienes que darle clic a la parte individual Te digo que yo siempre recomiendo Si de verdad lo está usando tu equipo de trabajo, la empresa o algo así Pues bueno, pues paga, no hay que ser cabrón Y por otro lado, es que no hay ningún problema si es una persona Si tú eres desarrollador, te deja usarlo por 136 dólares al año Menos de dos empleados Entonces, bueno, dice para business, menos de dos empleados Sí, eso dice Y, de todas maneras, existe una versión gratuita Que es la versión gratuita que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, aquí te dice, great for start, free Es para uso personal O sea, que para, pues, hacer tus pruebas Y no hay ningún problema, lo puedes usar Entonces, no se trata de que yo no te estoy vendiendo nada A mí no me pagan ni una comisión Bueno, fuera, pero no, no me pagan nada Entonces, este, de hecho te digo que casi no lo uso Pero, vamos, este O sea, a veces se tiene, ¿no? Por necesidad o algunas cosas Entonces, si te das clic Te va a mandar a la parte de descargar el paquete de GeniMotion Aquí puedes checar las características premium si tú quieres Le vas a dar clic aquí en descargar Y como te decía Te pide un usuario, ¿ok? Para descargar Si no tienes el usuario Pues no pasa nada Crealo, nada más Entonces, yo le voy a dar clic aquí en crear usuario Y voy a poner mi username, por ejemplo Voy a poner mi email Voy a poner un password Aquí pongo un nombre de compañía Le voy a poner freelance Company name None Y usage type Testing Le voy a poner, ¿no? Puedes ponerle development también No pasa nada O la que tú consideres aquí Gaming, por ejemplo, también está Y al final le das en aceptar los términos Le das en crear cuenta Ok, vamos a esperar Y parece que ya De hecho, aquí está la foto de mi perfil Y por defecto te detecta Qué sistema operativo tienes En este caso, pues me detectó que tengo una Mac Y me dice los sistemas Los requerimientos del sistema, perdón 400 MB de espacio Y 2 GB de RAM Pues no creo que me sobra para esto O sea, que no hay ningún problema Y ya tú le das solamente click aquí Por ejemplo Bueno, yo le voy a dar click de una vez Y le vamos a dar click en guardar archivo Ok Entonces, bueno Y al final Cuando quede la descarga Pues ya la hiciste Y listo Ok No debes tener ningún problema ¿Vale? Con esto entonces ya tenemos la descarga Ahora, esto es en el caso de Mac Si tú vas por acá abajo Por ejemplo, puedes encontrar Los requerimientos para Windows Y los requerimientos para Linux Aquí te viene, de hecho Lo importante de Linux Por ejemplo, te vienen los dos Bueno, dos sistemas operativos Te viene Ubuntu Y te viene Debian Debian 8 Ok Y te vienen aquí las diferentes descargas Las de Ubuntu, por ejemplo Bueno Aquí te hace, perdón Los requerimientos No son las descargas Aquí te hace los requerimientos Y es exclusiva Bueno, aquí hace mucho Mucho énfasis En que trabaja con la versión de Ubuntu Ok Este Yo ahí ya no me meto Porque a mí Yo, por ejemplo Yo la verdad Es que Las versiones de Linux Que he utilizado Ubuntu no es ni por mucho Mi preferida Ni me gusta Ni nada O sea, la verdad es que De hecho No la conozco mucho La conozco, no sé Un mes o dos meses Que la probé Ok Entonces Este Ya La gente que está en Ubuntu Sabrá por qué le gusta O por qué no le gusta Y podrá descargar las versiones Pero lo que es importante Es que te fijes en el número Ok Aquí Ubuntu 1410 Ubuntu, bueno 1410 Pero 64 bits Y aquí Ubuntu Versión 1564 Y checan eso Porque esto sí es importante Aquí en el caso de Windows Sucede algo similar Viene En el caso de Windows Viene el El Genimotion Por decir No, sí Viene el Genimotion Pero además Viene con VirtualBox O viene sin VirtualBox O sea Tú puedes descargar VirtualBox Aparte por tu cuenta Y bla, bla, bla Y ya instalarlo todo Pero Para qué darle vueltas En el caso de Windows Yo te recomiendo Descargar la versión De Genimotion Que viene ya con el VirtualBox O con la preconfiguración Para descargar Ya el VirtualBox Te lo recomiendo Por mucho ¿Vale? Para que tú trabajes Con el Ya con VirtualBox Y no tengas que entrar A la página Y descargar Y ver a lo mejor No sé si hay un lío De compatibilidad O no lo sé Eso no Porque el Windows Lo tengo Pero ya tiene mucho tiempo Tiene, no sé Tres, cuatro años Un poco más Entonces no me pasó Nada raro Pero Recuerda que siempre Puede pasar ¿Vale? Entonces yo te recomendaría Con VirtualBox Así yo lo tengo Así yo lo tenía Y en el caso de Mac Viene así Sin hacer especificación Del paquete completo Si trae o no trae Vale Tú nada más le das click Solamente hay una versión Y listo ¿Ok? Entonces Esta sería la forma De descargarlo Dependiendo del sistema operativo Que tú vayas a manejar Y vais a tener En ese sistema operativo Y en Emotion ¿Vale? Por mi parte Sería todo Y nos vemos